Empezaron a observar la naturaleza detalladamente. Los nuevos científicos encontraron patrones en el comportamiento de apareamiento de las abejas y desarrollaron nuevos instrumentos para medir la circunferencia de la Tierra. Incluso diseñaron un reloj de agua. Su función, restringir el tiempo que los políticos tenían para hablar. Aparecieron las primeras máquinas, como la máquina de asignación para seleccionar y nombrar funcionarios. Las historias de dioses temperamentales ya no eran suficientes para estos eruditos. Querían entender la relación causa-efecto y desarrollar leyes científicas. Se llamaron a ellos mismos filósofos y amigos de la sabiduría. Y son considerados los fundadores de la ciencia moderna. Desde el siglo VI a.C. en adelante, la sed de conocimiento se propagó a través de Grecia como la pólvora. Las escuelas del pensamiento se convirtieron en los nuevos templos, instituciones que sentaron las bases para los centros de investigación de hoy. En el siglo XVI, Roma retoma estas antiguas ideas. El Papa Julio II incluso dedicó un fresco en el que representa a los grandes filósofos en la escuela de Atenas. Uno de ellos es Sócrates, quien sondea a la gente de Atenas con preguntas incómodas y concluye, Platón es el fundador de la primera escuela de filosofía del mundo. Su objetivo es la búsqueda de la verdad. A su derecha está su discípulo Aristóteles, quien hace historia con la invención de la lógica. Hay muchos rumores acerca de Diógenes, pero pocos hechos concretos.